¡Adiós! Si nos tiene recorridos, ríos, montes y cañanas, la pera donde he nacido, si no volvemos a vernos, quiera querido, quiero que sepan, y al irme dejo la vida. ¡Adiós! ¡Adiós! Alejarte, papá mía, ojos y alma se me llena, con el verde de tus pastas y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces, y otras me hicieron llorar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pantanilla! ¡Me voy! ¡Me voy camino en la esperanza! ¡Adiós! ¡Ya no habrás que galopado! Sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado Puede volver a tu suelo cuando presiento que mi alma escapa Como paloma está en cielo, adiós Alejante, pampa mía, ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos y el soñosas que me alegraron a veces Tras me hicieron llorar Te voy Pampa mía Adiós